muy buena con todo bienvenido bienvenidos a un nuevo vídeo de World War Z la guerra mundial Z en esta ocasión les voy a mostrar qué hacer contra esas personas molestas en el juego pero cuando me refiero a personas que molestan en el juego me refiero a las personas no que no saben jugar sino a las personas que hacen cosas que ya no se debería hacer en el juego como cuáles por ejemplo personas que se quedan afk que significa es un término muy conocido que significa away from the keyboard lo podríamos traducir como lejos del teclado o sea entra a jugar y por equis motivos esa persona se va y ya no está jugando y que ocasiona que nos retrase otro de los motivos sería las personas que les gusta matar a sus compañeros y no estamos en el modo multijugador sino estamos en el modo historia en donde disparar a tu compañero significa quitarle vida a tu compañero y eso puede y a veces eso pasa cuando una persona está empezando a jugar pero cuando tú ya tienes un nivel considerable ya uno puede notar de que alguien lo está haciendo a propósito o incluso por el simple hecho de que sea de diferente plataforma como me ha pasado bueno para enseñarles cómo es el tema de votación tengo que estar en el juego y se los voy a mostrar bueno chicos dentro del juego solamente hay que ver el nivel de cuenta de esa persona por ejemplo esta persona es nivel 24 bueno también de cuenta es nivel 24 pero en la ya es nivel 30 perdón nivel 24 también pero su cuenta de niveles 99 999 por ejemplo esta persona acá es nivel 24 lo que tengo que hacer es eso pasa en teclado apretamos escape y buscamos en la parte superior su nivel de cuenta es nivel 24 clic izquierdo votar para expulsar y acá en la parte de abajo en el lado izquierdo se genera una votación de 30 segundos en la cual el resto de compañeros tienen que aceptar para que esa persona sea expulsada y como aceptan la votación de la misma forma que yo hice la votación escape el nivel de esa persona clic izquierdo y votar y así esa persona acepta esa votación como en este caso ellos no han aceptado simplemente se cancela por ejemplo yo quiero votar al nivel 999 escape busco el nivel 299 clic izquierdo votar para expulsar y generó otra votación para votar esa persona pero no se va a expulsar porque el nivel 95 que está adelante y el nivel 24 que está que están atrás no van a votar o sea como el resto del equipo no está de acuerdo simplemente la votación no llega a terminar bueno como les dije la persona que me tocó exactamente estaba afk no y luego lo que hice fue iniciar una votación para que se retire esa persona porque retrasa la misión la otra otra opción que sería por la cual yo votaría una persona sería porque no está disparando sin ningún motivo porque jugadores que son así y otra sería por comportamiento tóxico también etcétera etcétera o incluso uno de los más normales que hacemos sería votar a una persona del nivel bajo no de nivel bajo con el tema de que tu clase sea nivel 10 20 no o sea nivel 1 porque incluso hay niveles que hay personas que son nivel 999 en cuenta pero de clase entran con un nivel 5 pero saben jugar muy bien pero si yo veo lo que el nivel de cuenta es nivel 24 20 15 y quiere jugar demencial yo si empiezo a hacer una votación pero no hay mismo sino a veces miro qué tal lo juega porque hay muchas muchas personas son muy fan de los juegos shooter así que así seas un nuevo usuario igual te adaptas muy rápido un nuevo jugador se adapta muy rápido pero si veo que nos retrasa cuando yo veo cuando veo eso en el modo demencial y peor o bueno en el extremo yo simplemente inicio una votación para evitar que esa persona nos retrasa en la misión y poder hacer al primer intento bueno me pasó esto una persona que me tocó tuvimos una discusión en el juego y la persona que hizo la más clásica no disparó bueno al final yo terminé matándolo se retiró de la sala cambió de clase entró con la clase drone master y se puso esta habilidad que es reduce el daño de fuego amigo en 100% para las personas seguidas por un cuadrico por tu cuadricóptero o sea que si uso el drone en mi personaje o en otro personaje esa persona no puede recibir ningún daño por sus compañeros así que si es que esa persona intenta matarnos y nosotros intentamos matarnos a él nosotros no podremos hacerle nada a esa persona pero él sí puede hacernos daño a nosotros así que él entró con drone master y nos mató a todos se burló de nosotros por la discusión que tuvimos y al final incluso nos llegó a amenazar bueno más a mí que al resto del equipo diciendo que no importa a qué hora juegues no importa dónde estés no importa con qué clase estés yo te voy a buscar te voy a encontrar y te voy a matar y qué pasó yo me maté de risa y le dije cómo es posible que vas a hacer eso si es que te voy a bloquear y si es que te bloqueo tú no vas a poder entrar a la sala que yo estoy jugando y él siendo nivel 999 me se quedó con una cara de no sabía que podías hacer eso incluso los niveles altos no sabían que había que hay esta opción de votación para retirar a la persona de la sala y bueno es normal porque no es muy común y no siempre se necesita pero de todas maneras la opción está ahí ahora como me deshago esa persona molesta en la parte superior de acá donde dice grupo le doy un clic en cualquiera y acá me dice jugadores recientes no le doy click y por ejemplo en este caso no se tienen que acordar del nombre de la persona por ejemplo imaginemos que la persona sea esta persona acaban de la primera le doy click y aprieto la tecla espacio porque aquí dice bloquear jugador o bueno que dice denunciar jugador pero yo lo bloqueo espacio y automáticamente se agrega en la parte derecha jugadores recientes bloqueados no jugadores bloqueados y si yo quiero desbloquear a esa persona le doy click igual la retiro de mi lista de desbloqueo que pasa cuando yo tengo jugadores bloqueados estas personas no pueden entrar a mi sala si yo entré a una sala la persona no puede estar ahí si otra persona le invita tampoco no puede o sea que genera de que si yo estoy en una sala con dos personas genera que esa persona no puedo jugar ya no sólo conmigo sino con las otras dos personas que están ahí o sea pierde pierdes 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 la opción de jugar el modo historia con más personas y esa es una opción que ahorita es muy muy complicado porque porque el juego no tiene tantos jugadores como lo tenía hace casi dos bueno ya casi ya van a ser dos años tengo entendido desde que salió porque el inicio cantidad de personas ahorita tú entras quiere jugar partidas o sea por región o por el lag incluso viendo directos en twitch y puedes encontrar un número con ser considerables personas por ejemplo en twitch lo normal sería 150 250 a veces se ve que hay unas 300 personas cuando entra una persona muy conocida entran hasta mil personas en directo y eso son a veces el número de jugadores que hay acá en el juego así que que tú tengas bloqueado una persona implica que no vas a jugar solamente con esa persona sino estás evitando jugar con otras las personas que están a su alrededor de esa persona o sea disminuye es la cantidad de jugadores con la que tú puedas jugar por eso yo solamente bloqueo las personas que realmente se lo merecen a veces lo que yo hago es bloquear temporalmente por ejemplo creo una sala en extremo la típica creo y entra un nivel 1 yo le digo por favor puedes entrar con un nivel más alto yo sé que esa persona juega mal y él no quiere que hago vuelvo a salir no quiere no quiere vuelvo a crear otra sala y esa persona sigue sigue y sigue y sigue yo le doy listo juego con él después salgo y como ya lo he tenido en juego lo busco y lo bloqueo temporalmente por una hora dos horas y después lo desbloqueo porque esa persona está incomodando a veces con los niveles bajos yo no lo bloqueo porque son niveles bajos se entiende pero una persona con un nivel alto y encima que es de mi misma plataforma yo si sin dudar a dudas lo bloqueo porque digo de mi misma plataforma porque si ponemos acá en la opción de ajustes tenemos multiplataforma yo le pongo si que quiere decir que yo puedo jugar con gente de consolas de playstation 4 xbox y bueno los de pc pero yo solamente me puedo comunicar hablar y escuchar y escribir y leer con la gente que juega en pc o sea como no tengo comunicación con las personas de otra plataforma a veces no ellos entran con nivel 1 y yo les digo algo como no puedo comunicarme lo siguen haciendo lo siguen haciendo lo siguen haciendo y que hago lo bloqueo temporalmente así que eso hago cuando van para evitar problemas porque es normal no solamente bloqueo cuando es realmente necesario y bueno a veces pongo prefiero jugar con gente de pc por el simple hecho de que puedo comunicarme con ellos ya que cualquier cosa creo una sala y me comunico con ellos o si yo empiezo a hablar ellos me empiezan a escuchar y viceversa así sea en otro idioma hay esa comunicación pero con el consola no hay y viceversa los consolas de consola si tienen teclado porque esos están teclados no pueden comunicarse con los de pc así que no lo bloqueo temporalmente pero no permanente como las otras personas que si los tengo y que fueron por diferentes ideas molestas conductas molestas etc 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 bueno y algo extra es como invitar a tus compañeros de juego yo creo una sala y quiero quiero jugar con compañeros no quiero invitar a compañeros y cada una persona tiene un código ese código de invitación multiplataforma no y quiere decir que yo tengo que poner en la opción de multiplataforma para tener mi código ajuste multiplataforma sí escape y aquí está este es mi código actual porque va cambiando no código de invitación de multiplataforma y xe w w si yo creo una sala sea 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 cual sea no le doy este código a una persona y esa persona automáticamente va a entrar a mi sala ese es un tema para poder jugar con personas de esta plataforma de cualquier otra pero de todas maneras se pueden conectar muchas veces la gente en los grupos que tenemos de facebook discord pone quien quiere jugar modo horda quien quiere jugar extremo demencial este es mi código no y ellos lo que hacen es simplemente entrar por ejemplo mira que hice unir a un grupo con un código de invitación le pongo el código de esa persona pongo a seleccionar y me manda a su sala de él así me puedo unir a su grupo sin importar la de diferencias de plataformas en la cual está jugando oye pero por más que te invite tú no puedes comunicarte con la gente de otro tipo de plataformas que haces es simple como esa persona ya puso su código sea en facebook o en disco muchos de ellos juegan y tienen su celular a la mano así que yo estoy escribiendo y ellos me responden o incluso tienen el disco abierto en su celular o una laptop te ponen un audífono y tienen el juego ahí y nos podemos comunicar no o incluso cuando tú ya sabes jugar ni siquiera necesitas comunicarte eso es lo bueno de todo esto así que chicos ya saben eviten tener una mala conducta en el juego porque les pueden bloquear les pueden votar y siempre siempre es bueno estar apoyándonos no nunca nunca es bueno estar bloqueando a la gente porque eso nos hace que podemos jugar con menos gente y el juego actualmente no tiene la gran cantidad de personas que tenía antes así que bueno eso es algo que les digo que ustedes eviten hacer tener esa clase de comportamiento y eviten bloquear a las personas solamente que sea si solamente si es necesario pueden hacerlo temporal por una hora como les digo viceversa pero siempre traten de evitarlo así que eso sería todo y muchas gracias gracias